Ya tu sabes, Mr. Baby representando el guero Tu sabes como va, aqui esta DJ Yao en cemiterio Hey tu sabes, esto es para los envidiosos.com Ya tu sabes, esto es DJ Yao, Mr. Baby en cemiterio Solo estilo calle, tu sabes Hey, para los envidiosos, mira lo que les tengo aqui La tabla, ya tu sabes como va, pa, pa Ya tu sabes, nosotros tenemos el mejor estilo No te copies, estoy dono Vamos a otro nivel, ya tu sabes como va Yeah, ya tu sabes, vamos a hacer algo de lo nuevo Eh bueno, estos dicen que Locura, locura, locura de cerveza Se pegan unos tragos, se dan por la cabeza Locura, locura, locura de cerveza Se pegan unos tragos, se dan por la cabeza Who daddy, who daddy, who daddy wanna I'm so key, my brother, I'm so key, cuan cuana Who daddy, who daddy, who daddy wanna Con el i de fan man esta vaina bacana Ya tu sabes como va traducción Hey, you are ready, you know Heard this new, new dance New dance The one for me you know, fans, and I just listen We daddy be seen at this team boy 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 We are the best in a distinct way We are the best in a distinct way I say, in a all-danc side Woody, 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 y'all come make a quote In and in and I make a suck that pussy But y'all, y'all, it's not the y'all make a read it Ey, ya tú sabes, esto es el último Rey Danzón Master Ya tú sabes, ey Espérenme DJ Jao? Fat boy You know Mr. Baby De la gente Está grabando, está haciendo Eh Ey, tú sabes que te cantan